Hola, mi nombre es Jessica Oliva y yo soy la conductora de Trinca, Color y Pasión. Los invito a que conozcan un poco de la historia del Estadio Sergio León Chávez. Acompáñenme. Bienvenidos al Estadio Sergio León Chávez. El día de hoy les voy a platicar un poco de su historia. En un principio se le nombró Estadio Irapuato. El 30 de abril de 1967 se coloca la primera piedra del estadio, en donde tuvimos el honor de contar con la presencia del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Guillermo Cañido. Durante la construcción se llevó a cabo una remisión del estadio por parte del presidente de la FIFA, el señor Estadio Irapuato, acompañado por el señor Sergio León Chávez. El primer encuentro se disputó entre el equipo de Irapuato y la selección olímpica de España, durante la preinauguración el 28 de octubre de 1968, en donde el primer gol lo realizó el capitán español Ascensio. La inauguración oficial se llevó a cabo el 23 de marzo de 1961, con un encuentro entre la selección mexicana y el equipo de Irapuato. Previo al Mundial del 70, tuvimos un partido amistoso entre el equipo de Irapuato y la selección de Brasil, donde destaca el rey pelea. Nuestro estadio ha sido sede en dos mundiales, uno de juveniles y otro de mayores. El de juveniles fue en 1983 y el de mayores en 1983, donde tuvimos el honor de recibir a la selección húngara, canadiense y rusa. Este es el pasillo de los trofeos. Los invito a que conozcan este trofeo en donde el Irapuato sube a primera división venciendo a León, y en este otro, donde el Irapuato vence al cruz azul Hidalgo. Hola amigos de Trinca, Color y Pasión. Los invito a que conozcan la sala de prensa del estadio Sergio León Chávez. Venga, acompáñenme. Aquí es donde, al finalizar los partidos, cuerpo técnico y jugadores atienden a los medios de comunicación. Aquí estamos en una pequeña capilla donde los jugadores se encomiendan a su santo. Aquí hay una foto de Samuel Máñez, quien fue el principal pilar que ayudó a que la Trinca Fresera subiera a primera división. Bienvenidos al vestidor de la Trinca Fresera. Aquí es donde el director técnico, junto con sus jugadores, planea la estrategia necesaria para el partido de fútbol. Amigos de la Trinca Fresera, los invito a que hagan ejercicio conmigo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! Este es el pasillo de los trofeos. Los invito a que conozcan este trofeo, en donde el Irapuato, asciende, asciende, asciende a primera división. ¡Suscríbete al canal!